Noble Jaén, Alcázar de Olivares, la luz en tus olivos arrebata, se dulcifica y luego se hace plata, como si en vez de tierra fueran mares. Profundo y serio el hombre de tus lares, ponga caso de Esdén en la ironía de esta tierra de sal, Andalucía, ya que en Jaén es bálsamo de sierra, verdad como el aceite de su tierra, como la pura sal de su poesía. Gracias por ver el video.